Al borde del cielo Lo sentí caer mi espalda Mientras desnudabas Tu sonrisa flor de piel Éramos aves volando en escapada Éramos dos gotas de nada Confundidas y entregándose al amor Estrenándonos la piel A brillas del amanecer Nos dimos tanto en el camino hasta el final Y después de tanto ayer Tuvimos que reconocer Que el destino entre sus brazos nos unió Soltando las cadenas de este amor Solo sin testigos tuyos Ahora entre sueños invades mis deseos Veo en tu reflejo ese amor que yo soñé Y en el silencio te miro ilusionada Hasta que al vestir me reclamas Mi presencia entre tus brazos otra vez Estrenándonos la piel Estrenándonos la piel A orillas del amanecer Nos dimos tanto en el camino hasta el final Y después de tanto ayer Tuvimos que reconocer No ser que el destino Entre sus brazos nos unió Soltando las cadenas de este amor Solo sin testigos tuyos Solo sin testigos tuyos Tú y yo Tú y yo Estrenándonos Estrenándonos En amor los dos Éramos tú y yo Me quedo Me quedo, me quedo toda con tu piel Te lleno, me llenas toda de placer Solo tu brazo Es lo que quiero yo Las piedras Las piedras Seòng Seguire La piedra Real La piedra La piedra Esja